Por primera vez en el Día de la Madre, domingo 12 de mayo, fastuoso e impresionante festival de bandas en el Guaralino Internacional de los Olivos. ¡Sí! Mamita celebrará su día bailando con más de 18 horas de purita banda. Desde la Libertad llega la Banda Internacional Perú, armonía, clase, la PAC de Trujillo. Por San Marcos, Ancash, la nueva sensación, Carguayoc, los faraones. Desde Bolognesi, Ancash, Show Filarmónica Huasta, Puro Corazón. La Monumental de Huaraz, el Orgullo Ancashino. Y desde la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco, la gran banda, filarmónica, chango. Y para comer, rico con mamá, feria gastronómica, desde las 10 de la mañana, pachamanca, chancho a la caja china, pollo al cilindro, patasca y muchos platos más. Domingo 12 de mayo, en el Guaralino de los Olivos, te esperamos, ven con tu mamita, con la garantía de la promotora Milagros.